Dice, present simple with fixes times, fix, tiempo fijo, dice que se usa la preposición at Por ejemplo, si te preguntan, what time, eso es, a que hora, que tiempo, does it start Eso quiere decir, a que hora empiezo, start es comenzar It starts, yo que sé, el teatro, el cine, el circo, at half past eleven Quiere que el inglés de menino me vale para nada, ¿no? Que aprendan los ingleses, ya no, español Vale, pues el que sepa inglés hablará con ellos y se llevará el dinero Y punto, que vayan a pagar Si queréis dinero, aprende inglés What time Yo aprendo porque me gusta Me gusta entender lo que escucho cuando ve una película What time does it finish, a que hora termina It finishes At 8pm ¿Sabes lo que significa AM y PM, no? Antes del meridiano y después del meridiano Antes de las 12 y después de las 12 ¿Vale? Y pone una lista de los verbos fijos Los que son start Comenzar Close Terminar Cerrar Terminar, cerrar, pero bueno Finish Terminar Leave Abandonar Irse de un sitio ¿A qué hora te va? Open ¿A qué hora abre la tienda? Y Arrive Llegar ¿Vale? Y ojo cuidado Porque si ve decir La La El momento en el tiempo Se pone In the morning No at Pues si dices la hora pones at In the afternoon Si os quejáis porque aquí va el inglés ¿Qué te arreglas que tiene? Que no sé qué Bueno, ojalá no fuerais inglés Si tuvieras que aprender español Porque con los verbos me voy a morir In the evening At night Ya está Esto es lo que hay Una cosa Otra cosa Mira Kylie Kylie Minogue In concert Wembley Stadium 12th of July From A quarter to 8pm To A quarter past 10pm Ahí The British Museum Ahí estuve yo Luego Puedo borrarlo Los adverbios de frecuencia Que son los más bonitos Que se usan en presente simple El presente simple Se usa Para decir cosas que hacemos habitualmente Yo voy al gimnasio Y puedo decir que voy siempre Always Usually Normalmente Often A menudo Sometimes A veces Y never Nunca Y se pone Entre el sujeto y el verbo ¿Vale? Por ejemplo I always Brush my teeth Siempre Siempre Me lavo los dientes ¿Vale? I usually Eat fish Como pescado muchas veces No que los tengo bien en este momento Si No que lo hago I often She often Go to the gym Ella va a menudo al gimnasio ¿Vale? Sometimes We sometimes Play football A veces jugamos al fútbol Y Never You never Hear me Nunca me escucha ¿Vale? No 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 ¡Gracias!